Pues a ver, una felicitación y un reconocimiento a la OAN, que siempre ha dado buenos alumnos, ciencia, tecnología y cada vez se perfecciona y moderniza mucho más. Es un orgullo ser universitario, es un orgullo que en Nuevo León tengamos la mejor universidad pública de la República y por qué no decirlo de toda Latinoamérica. Eres egresado de ahí. Yo estuve un tiempo, aunque egresé en otro lado, pero mi cariño está con la Universidad Autónoma de Nuevo León, con quien hemos trabajado muchísimos años. Entonces, rápidamente un paréntesis, tu trabajo en Guadalupe, ¿cómo va? Nos vamos bien, estamos trabajando todos los días, haciendo la gestoría que se necesita para la gente y obviamente atendiendo a nuestros trabajadores. En fin, estamos todos los días al pie de la cureña, ya nos falta a veces tiempo para poder estar con las tres cachuchas, pero bueno, estamos haciendo todo el esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.